Hola, soy Felipe Liscano y hoy vengo a mostrarles el iPad Pro, uno de los dispositivos móviles de Apple que tiene más poder de procesamiento y además tiene cosas muy chéveres como los accesorios tales como el Apple Pencil y el Smart Keyboard que próximamente les estaremos mostrando no solo como viene sino que pueden hacer conmigo. Ahora vamos a darle una mirada al iPad Pro, la caja es muy interesante y acá se expresa que es de 256 que tiene wifi y también funciona por datos celulares, vamos a ver que trae por dentro, viene perfectamente empacada con un flap, se parece mucho a las otras iPads que hemos visto acá en TX, etc. vamos a proceder a abrirla o sacarla de una manera cuidadosa de su empaque, es de 9.7 pulgadas, vamos a ver que más sorpresas hay en la caja, aquí encontramos la, al parecer la documentación, vamos a ver que es, esta muy bien asegurada, efectivamente esta la documentación del iPad Pro, en varios idiomas incluyendo español, las calcomanías y el pin para meter la tarjeta SIM, por otro lado bueno, acá tenemos el tradicional cable para carga y sincronización, y el adaptador de carga de USB a corriente, bueno amigos de TX, etc., próximamente les estaremos comentando como nos va con esta maravilla de iPad Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!